Un partido que si bien no fue muy bien jugado, contó con muchas ocasiones, con muchos goles y tuvo hasta el minuto final, como vamos a ver, bastante emoción. Este es el primer gol del partido, una muy buena definición de Andy Pando. Tazuna, buen control en primera instancia de Diego Penny, vuelve a caer la pelota en los pies de Andy Pando y en segunda instancia. No le importó que fuera Césped Sintético, él igual, con mucha calidad, levantó y sombró la pelota sobre Penny y sobre Guadalupe para marcar un gran gol. Luego llegaría rápidamente la respuesta del equipo local por intermedio de Valencia. Este muy buen recorte engañando a la defensa rival, vamos a ver en la repetición, como engancha Valencia amagando a que hace el pase por fuera para Guizasola, sin embargo termina definiendo él de manera fuerte y decreta así el empate. Luego llegaría en el segundo tiempo el muy buen gol de Ramos, controla y define rápidamente con mucha reprecisión y potencia, dejando a Penny tan solo mirando la pelota. Acá está, ¿no? Como deja esos botecitos el Césped Sintético, impacta justo la pelota Ramos y termina desequilibrando el juego. Pero llegaría otra vez rápidamente el Aurich para equiparar nuevamente el partido por intermedio de una gran asistencia de Tejada que observa por el rabillo del ojo la llegada de Zúñiga, es bastante solo y le da la pelota para que este defina bastante bien y marque el 2-2. Y cuando ya moría el partido y acababa en empate, llega esta jugada. Un rebote que aparece en los pies de Trujillo y este que de manera fuerte y cruzada marca el desequilibrio y termina otorgándole los puntos al Juan Aurich que se mete en la pelea por ese cupo, por ese primer lugar de este grupo B. Vemos nuevamente la definición de este triunfo emocionante y en los minutos finales del equipo local, del Juan Aurich. Aurich con esta victoria se pone a 9 de Garcilaso, sí señores. Ha recortado la distancia y sigue ilusionándose con la cima de la Liguilla B. El placer de siempre Emanuel, gracias por tenerme.